¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Aquí les traigo un nuevo script, pero esta vez para el juego de los barquitos. Recuerden que para descargar el script, estará el link de descarga en la descripción de este video. Ahora comencemos. Ahora entraremos a la página. Lo único que hay que hacer es darle al botón que dice Descargar. Luego entraremos a Playpaste. Solo hay que darle click a donde dice Script. Luego entraremos al link Vertise. Solo habrá que bajar un poco y darle donde dice Free Access. Ahora solo tendremos que completar unos pequeños pasos. En el primer paso solo hay que darle a X, esperar 5 segundos y volver a darle a X. En el segundo paso solo clickeamos algunas de las opciones para esa pantalla y darle a X. Luego le damos Continuar. ¡Listo! ¡Ya está! Ahora podremos descargar el script. Le damos donde dice Download y se nos descargará un WinRAR. Lo creamos en una carpeta y guardamos el WinRAR en alguna carpeta. Le damos Extraer aquí dentro de la carpeta y ejecutamos el que tiene el nombre del script. Le damos Aceptar. Le damos a Siguiente. Le damos Omitir todo para evitar que se descargue cualquier archivo no deseado. Y le damos Ejecutar. Nos aparecerá esta ventana para descargar un bloque de notas. Le damos Guardar dentro de la carpeta. Lo abrimos y listo. Dentro del bloque de notas estará el script. Ahora solo tendremos que copiarlo y pegarlo en algún exploit de preferencia. No se preocupen chicos, si no tienen ningún exploit, en este video utilizaremos uno llamado Matchploid. Que estará el link de descarga en la descripción de este video. O arriba a la derecha les aparecerá un tutorial de cómo descargarlo y usarlo. Ahora abrimos el juego. Ahora copiamos el script del bloque de notas y lo pegamos aquí en el exploit de preferencia. Luego vamos a Configuraciones y cambiamos donde dice WRD por Zeus para evitar cualquier tipo de problema. Luego para inyectarlo le damos aquí abajo a la jeringuita para inyectar. Luego le damos al botón de al lado que se llama Ejecutar. Y listo mis panas, ya tendremos el script totalmente funcional. Ya comenzando el script. Nos avisará que tendremos un anti-afeka activado en tu momento. Bastante útil la verdad. Lo primero que les quiero mostrar en las opciones de extras es que nos podremos transformar en diferentes tipos de animales. Como un pingüino, un zorro o un dinosaurio. El animal de preferencia, como tú quieras mi amigo. Luego tendremos la opción de cambiar de equipo cuando queramos. Ojo aquí, el equipo tiene que estar vacío. Si ya hay gente en el equipo, por ejemplo rojo, ya no nos podremos unir al rojo. Luego tendremos una tienda, pero ustedes se preguntarán, pero man, ¿dónde sacó la plata? Pues fácil mis panas, nos vamos a Autofarm. Con el Autofarm nos teletransportaremos a diferentes partes del escenario hasta llegar a la etapa final. Como estarán viendo, me teletransporto poco a poco, de pista a pista, lentamente. Pero efectivamente, vamos a llegar al final y vamos a recoger el cofre del tesoro. Les dejaré una cámara rápida como paso de tener 189 de hoy. Más de 1200 sin tener que hacer nada. Luego podemos ir a la tienda del script. Vamos a comprar las opciones del script. Como ustedes verán acá, voy a comprar el cofre legendario. Todas las veces que yo quiera, sin ningún tipo de problema. La verdad, es la mejor recompensa, creo yo. Y listo, ya está. Eso sería todo el script. Si les gustó el video, recuerda que nos puedes apoyar dando like, suscribiéndote y atiando a la campanita para estar atento a estos videos diarios. Nos vemos. Chao.